¿Qué tal chicos? Feliz año 2023, un nuevo año de muchas novedades y noticias Y bien, hoy hace 19 años la banda chilena de reggae con guana publicaba su cuarta producción Crece, que muchos dirán, ¿y dónde está la fecha? Martín, está en la cuenta de Spotify de la banda Con el álbum que está publicado, y bien, el álbum se hizo bastante popular por canciones como Viva Esperándote, Frutos, Polución, Get Your Love, Fight, entre otras canciones Y es el único disco que no cuenta con la presencia de Quique Neira Que había grabado los tres primeros discos de la banda, y Kingo tuvo que cantar este álbum Y es uno de los más populares de la trayectoria del grupo Grandes canciones se tocan a los conjuntos de este álbum, así que es un momento para recordar los 19 años de este gran disco ¡Gracias!